Y venga, por favor chicos, decídenos suerte, ya que el anterior cuenta esta tubería me nos fue muy popó y se nos sale verde también ¡Oh! ¡No! ¿Qué están cambiando las cosas chicos? ¿Qué está pasando? ¿Tuberías doradas están apareciendo? ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos, yo soy Cristian y aquí estamos en Mario Kart Tour Estamos aquí recogiendo unas recompensas justamente del Kart Pro, estamos en cuenta principal y miren nomás esta chula, esta belleza de rubis que nos están dando Bueno, que acabo de desbloquear, nos dan monedas, pero ahorita vienen los rubis chicos, son 300, muy bien Ahora sí, creo que nada más me dan 9, uff, F, pero vean chicos, acabo de completar el rango o la planilla de desafíos de multijugador Ya que ahora sí las necesito para empezar a tirar la próxima temporada, ya con eso nos hacemos 139 rubis chicos Si son bastantitos los que nos hacemos, eh Hay que estar ahorita atento, atento de lo que nos vaya a salir en la tubería Ya que hoy salió la nueva tubería, la parte 2 de la temporada de Sydney Y se vino con su segunda tubería chicos, ahorita vamos a ir a pillarla al Mario Espero que es Mario, Mario y Rosalina traje de baños, unos personajes destacados, así es Yo pensé que era Mario Sunshine, pero no, y nada más nuevo chicos, pues vamos a tirar los banners, nada más queda nada más Se abre la última copita que ya la, por cierto ya la podemos, ya está completada creo Vamos a, si viene algo grande con la tubería chicos, vamos a, tenemos para nada más un disparo de esta Voy a intentar generarlo de un disparo sin reiniciada y sin nada amigos, para que veamos que tal nos va Vamos de segunda en la liga, uff Nos sale verde chicos, la primera Ay nos sale verde, hasta siento fácil luego tirar nada más la primera y no tirar los 10 Pero venga vamos a tirar por 10 porque pues si me anima esa, esa Rosalina nada más Es la que me gusta como, como se ve siempre por todas las Rosalinas voy a tirar yo Así que es una de mis periodistas favoritas y venga, pues venga sin reiniciada y sin nada Aparte ya disparamos uno y vamos a darle los 10 chicos, tubería de 7 y 2 Por favor que se deleite, que se sorprenda esta tubería, dale dorada por favor Mi momento ha llegado No lo puedo creer chicos, nos sale la dorada ahí en el primer tiro, que pasó que nos sale verde Yo dije en esos 9 ya no creo que nos vaya a venir algo en esos 10 chicos Porque son 99 menos 9, 89 quedarían para hacer los décimos Y vamos a tirar por favor, sorprendeme dame a mi Rosalina, no me des al Mario que no me gusta Dale, no me acuerdo en que la Rosalina en que team está, en el de Kong o en el de Bowser Pero viene comenzando mal, comenzamos con huesitos Rayos, venga venga chico Baby Daisy, uy no, 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 ya viene la estrella, ya viene la estrella No viene, no seas weón, vienen los Koopalins chicos Se supone que entonces ha de venir algo bueno porque están saliendo puro común al principio, vean Uff, ya ven el singular chicos, ya no tarda en venir la estrella, van a ver Ya no tarda, aquí viene estrella Uff, nada eso, puro común otra vez, rayos Venga venga dame la estrella y viene No, uff, que chulada de ala, esta no la había visto, está bien chida No manches, trae, es de rayo pero no importa Creo que ya hasta aquí va a salir, fue nuestro mega singular, no me digas No me digas, esto creo, vamos 6 o 7 No seas mamón, está muy chida, esta es la que me salió, me encantó Nunca la había visto, se ve bien pro Lamentablemente que trae el rayo y yo si la uso mucho en el multi Van a decir que soy un rayero Vamos con el pepino móvil, vamos por el otro, estrellita, sorprendeme No, no, no nave Bowser, creo que no me digas que nada más la tubería dorada me trajo ese mega singular Dale estrellita pana, no Bolido pana, bolido pana, bolido bala chicos, ya es la última estrella No, pues sí, creo que no, no me digas nada Me decepcionó mi tubería, bueno al menos me gustó mucho la ala Pensé que se venía algo más pro No vi una estrella pero vean esa chulada de ala Para pente destello Les juro que jamás, jamás la había visto Nunca pensé, nunca la vi en el juego, no sé cuándo salió En qué momento se agregó, no la vi Pero vean esta chulada, tiene unas cuantas Pues sí tiene pistitas, unas cuantas Lo malo es que es rayera, o sea que en el último van a dar rayos Pero no me importa, se ve bien pro Y pues creo que ya no hay más oportunidad de que nos saquemos al Mario Al Mario Sunshine A la Rosalina o al Mario Nos tiene 94 rubis chicos, pero no, no me gustaría Está difícil, no me gustaría gastar tanto en este En esta tubería ya que si viene la otra Pero yo creo que sí me voy a gastar 45 más en Pero en esta porque como no tenemos No tenemos aquí los El Baby Koala Pues podríamos conseguirlo No lo sé, no lo sé Vamos a checar algo rápido en la copa Es de que vean los tres se ocupan banda ¿Los tres? Oye, 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 esta copa sí se ocupa Pero vamos a ver con qué potencia venimos Pues no es necesario para nosotros el Mario Vean tenemos a Al copa Tenemos aquí, uff, acá también tenemos a la brojita En Rosaline La Rosalina que sí nos hace paro Y aquí estamos ¡Oh! Aquí es la de la Rosita Entonces si no veas que son los dos ¡Uy! Creo, creo que son los dos banda ¡Oh! En las dos nos salva a brujita O sea que no, no es tan necesaria esa No es tan necesaria tirar por el banner del Mario ¿Por qué tenemos? Pero mira, vamos a hacer esta Porque aquí no hemos tirado Vamos a ver si tenemos suerte Otra vez vamos a ver a Tomaría Marina El último día, como les dije Todavía tendrán chance de gastar los rubis Que ganas en En la liga después Pero nosotros no ganamos nada Quedamos en 17 O sea que bajamos liga, chicos Pero voy a disparar los últimos 10 Ahora sí, de ahí para adelante Puro ahorro para temporada Y venga, por favor, chicos Decídenos suerte Ya que en la anterior cuenta Esta tubería Me nos fue muy popó Y se nos sale verde también ¡Oh! ¡No! Aquí están cambiando las cosas, chicos ¿Qué está pasando? Tuberías doradas Están apareciendo No Esta noche me voy a manosear Sorpréndeme En estas de 50 Tiene que venir algo bárbaro Algo increíble, obviamente Puro coche ¡Oh! Un ala Dale, dale Quiero mi coche ¡Uf! Pura ala Así empezó la otra, eh Igual con puro Puro común No, güey Otra ala No me dan cochecito Por ahí ¡Uf! Esa ala me gusta Se ve chida Se ve chida O sea que es bienvenida Vamos con puro singular No puro común Que digan Ni un singular ¡Uf! Otra vez ala Se repiten las alas Ya me di los coches Cuando te dan ¡No, güey! No me das que es dorada Y no me das nada ¡No! Dale, Bowser Creo que va a venir hasta el final Nuestro mega singular Espero que no sea una dorada troll Chicos Porque me infarto Dale, dale Dorada ahí Dale, dorada Estrella ¡Uf! No sé si salga estrella Con una ala O con un coche No recuerdo bien Puro personaje ¡Dale! No, güey ¿Por qué? Puro repetido Hasta tu velado Vale la pena, brother ¡No, no! ¡Ahí! Güey, ¿qué está pasando? Creo que vienen alas Y luego coches después Venga, venga Y dámelo ¡Oh! Carruaje chip chip dorado Bueno, al menos Me dieron un mega singular Un coche nuevo Está bárbaro Creo que fue el último Hasta ahí llegamos En esta Vean nomás Vean nomás Cómo nos salió Esta tubería Repetido ¡No! Ya me di cuenta Que este tipo de tuberías Si realmente no vale la pena Ya habíamos grabado El video de que no vale la pena Y ya lo había dicho Y vuelvo a confirmar Chicos Sale dorada Pero no No vale la pena tanto Creo que el coche más chido Es el dorado Pero el otro El que está ahí en medio Lástima, lástima Y pues ya no hay más Cieros, chicos Vamos a ahorrar más rubilla De aquí hasta donde venga Voy a ganar ligas Podemos ver cómo van Voy a ganar ligas Ahora sí Ya que no estuve Estuve bajando Para empezar a farmear rubis Obviamente Ya que arriba me hacen Popó Me destrozan Aparte pues no No tenemos mucho tiempo Para andar compitiendo Liga Y pues no podemos meternos Con los grandes todavía Mira vamos con 43 No nada mal Nada mal Es algo bueno Y pues aquí vamos a dejar El video chicos Espero que les haya gustado Esta Esta sesión de tuberías Que estuvo increíble Nos salieron doradas Nos salieron dos cosas nuevas Un ala y un cochecito Me voy feliz Ya que no fue repetido Nada Nos queda esta tubería Dorada La tubería de ganadores De hecho vamos a tirar Las dos al mismo tiempo Las dos cuentas De tubería de ganadores Para que sean Dos tuberías doraditas Chicos Y vamos a ver Que tal nos va Y pues espero que os haya gustado Si tú tiraste ya En este banner De la temporada Sidney 2 La segunda tubería Pues no olvides Dejar en los comentarios Que tal te fue a ti Y pues eso es todo Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau